¡Clau! ¡Ey! ¡Mira! Siempre contra el homosexual, mamador Mamador Hermano, te lo digo, tú eres un mochador Así es que te lo digo con lírica Soy actor, pasaste de primero, segundo, tercero, mejor perdedor Mejor perdedor El mejor que tú nos falles, que harás que en mi riba y mi cerebro Con mi vela halle Es para que te cuelde la historia con detalle Y con esa pinta recoge lata, recién salido pa' la calle Recién salido pa' la calle Con lírica yo flujo, estúpido cagao Mírame a la cara pa' jugo Hermano, te hablo claro, estoy muy dejado ¿Qué te pasa, mamajuego? Sabur de asustado Asustado con mi vida es para que en esto mimi pa' tus dedos Dilo que tú quieras, que digo al formar No retrocedo, te lance tu rima Hermanito, no me quedo, mamajuego tiene tanto diente Que la comida te tiene miedo Esto me va a dar cuenta de mi, mamá que no hace la rima Hermano, te lo digo, a mi no es solo en la tarima Dilo que no me tiene miedo de todas sus rimas Pero andaba cagado así Toda que se caía en la tarima La vida convive de pana que le meto criminal Es la hora de saber que te la pedo siempre Alguien te volvió a ganar Y hoy te vuelvo a eliminar En la maldita final En la maldita final, tú maldito homosexual No me vas a ganar el tonal Con esa voz yo homosexual, tantito Hermano, que en esto yo te repito Con la frase ya está escrito Que lo que es menor de pana que no lo defeta Sabo improvisando, eres demasiado boneta Hermano, tú no llevas video Y este es el toque de chupón Tu mamá te da una corneta Te da una corneta con la línica del fin Yo soy viento y todo, pero no sigas parir Hermana, te lo digo, límite por el set Te combina la cara con tu camisa Me volví a repetir la rima Lo voy a decir, no eres inteligente Y buenas frases puedes construir Menor de pana que esto sepa decidir Y más que el ruizoso con la batalla No pudiste venir No pudiste venir, yo le sigo improvisando Ya no lo sigas grabando Porque va a salir más blanco, no se trata Hermano, si no puede ser Maldito, mando suelo, compito con tu papel Mantro un papel menor de pana este descarado Hágame mío, tuve ese jurado Tengo yo la técnica, la métrica Y no hace falta la réplica Solo sabe el público y también el jurado Bórralo Voy a llamar inmigrante Voy a llamarallero No hay más nada, llégate jurado 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 dice réplica Empieza inmigrante la réplica Y la termina lleno Bueno, está bien Yo Yo Bueno, vengo yo, yo, yo Empiezo yo menor La frase siempre la cosecho Yo no soy cumplido sin embargo siempre flecho A tu juego en mente y siempre la pego en el techo Alguien que es el conflictivo del movimiento es algo al recho Es algo al recho De pago de la orilla Porque se lo ha lanzado una puta mulequilla Contrayeron, tu piedero, tu maldito homosexual Que te pones con pantalones Y las putas amarillas Este amarilla menor Si los versos yo compino Yo soy blanco y sin embargo el mío Yo no soy ciprino, eres tan viento Que das la dilla y no te dan carilla Porque eres tal viento que te da viejos pesinos Que te da viejos pesinos Eres pura cuadradura Pero tú que no hablas de tu dientito de Drácula Mamá huevo diciéndome y entoma a mí Porque tú no te ves en un espejo Pantito Guanabí Está bien menor No importa que mi ego se lepa Voy a hacer que mis rimas con capacidad lluevan Y que soy Drácula Que soy viento una pregunta Porque así te le pudo tatuar Eva Estando tu jeba Hermano lo entretengo Ve que eres papu Porque yo jeba no tengo Hermano te lo digo Y tú me entiendes en cambio Tú si tienes jeba con la que le acabo el cemento Porra Mira mi gente Llegale pa' acá ketchup No hay más réplica Toma la decisión Empate Mira Todavía no se ha tocado una decisión Última réplica Última réplica Empieza Inmigrante Termina Inmigrante Termina Empieza Ayer Termina Inmigrante Es que yo estoy observando Lo que está pasando No se ha decidido Porque todo el mundo está llorando Esta que le diste al burlado Por favor Coño quiero pasar Pa' costarle ropa al menor Yo soy sincero Pero tú también Escribiendo con un lapicero Soy el sí Mi hijo no era este El mío me equivoqué Es mi hijo Es el supuesto hijo que tiene Quiero El supuesto hijo de llero Te lo digo con orgullo Mamá huevo porque no hablas de los hijos tuyos Ah, tú lo sabes Lírica Es peril Ah, no hablas de los tuyos Porque eres estéril Si me van a fin ordeniendo Tú eres tú Mamá loca Después de la perroque El carro siempre te choca Yo voy A ganar Super criminal Y con los reales Te voy a comprar la otra muda de ropa Mamá muda de ropa Lo digo sin problema Mamá huevo cuando tú has pegado un tema Tú le dices que ya Porque quieres ganar Pero en esto te queremos jugar Hermanos sin problema Sin problema Sin problema Menos y siempre yo te quito Y por eso con facilita Concibe yo te conflito Tú estás en mi madre Si fuimos hasta allá de la clan Y me jalaste vos La inmigrante La misma le es el favorito La misma le es el favorito Te invita y te aterro Pregunta a quién quedó En la batalla de los perros Cuando tú visionaste Y no llegaste a nada Por decir puras de planas Y puras mamas huevadas Mamá de nada menor Serés estúpido De pala que esto de prima Tú eres un tarupi domopólico No se trata de ser una escuela De que te sirve ir siempre No se trata de la rota Me piste con las pelas Efectivamente Están improvisados Te lo digo Yo gané hasta quedamos empatados Hermano me lo digo Líricas sin improvisar Tú no llegas Y te encuentras Que el hermano Estás en el final Este amigo vive Que con líricas yo te complico La capacidad Con la que la frase te cito Amaneado Quedaron empatados Viste que el marico Este huevo se pasa con los tipos Mínima hectárea Tú no sabes que la mía Es un multa de agraria La tuya es basura Yo te la basuraría Tu hospital es el que no pasaste De la Candelaria De la Candelaria Normal, muy criminal Yo cierro Yo cierro, ¿no? Algo criminal Está claro que ayer Me estafaron en la final Estás hablando de que tal Y que todas las hectáreas Si tú no me ganaste Han bien en la plaza La Candelaria Vérvalo, vérvalo, vérvalo Chama Puya para hierro Si, si, no, no, no Un hombre inmigrante Chiegate el queso E fregale la burra